Uno de los logros más destacables que dio a conocer el Gobierno Rodrigo Chávez en la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas es que se propuso a los representantes de las organizaciones indígenas de Buenos Aires de Punta Arenas comprometerse a una tregua y cese a la violencia, lo cual permitió que no se haya reportado después del 17 de febrero de este año actos de violencia por recuperación mediante vías de hecho. Además, se dio una reactivación efectiva originada del voto de la Sala Constitucional, mediante el cual se establecía de forma clara quienes eran poseedores de buena y mala fe en el tema de los terrenos indígenas. Se dio además capacitación a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena por parte del INDER, el Ministerio de Seguridad Pública y DINADECO sobre su papel en materia de desalojos administrativos, incidiendo en su empoderamiento para las recuperaciones de territorio por la vía legal, logrando el traslado de ocho desalojos al Ministerio de Seguridad Pública por parte de los territorios indígenas de Cotobrus y Malecu. Asimismo, la reubicación del Colegio y Viviendas en Reycurre, en Buenos Aires, es parte de las labores que se han hecho. En ese sentido, ya se encuentra listo el diseño para construcción del Colegio y Viviendas con una inversión de 1.500 millones de colones. Además, se dio una colaboración interinstitucional para apoyar al gobierno local en la apertura del camino 41 kilómetros hacia las comunidades que están históricamente incomunicadas en Golfito. También en Alto Carona, con el fin de llevar conectividad a la comunidad. El Grupo ICE llevó a cabo una serie de acciones en una gira, con el fin de evaluar la factibilidad de establecer una conexión de Internet en esta zona remota del país, y comenzó con la tarea de establecer conexiones con diferentes receptores de señal, promoviendo la interconexión satelital a través del convenio ICE-MEP. El territorio indígena Contebúrica se encuentra al extremo sur de nuestro país, donde la mayoría de sus comunidades son nove y se encuentran incomunicadas, siendo su único ingreso vía aérea, marítima o por territorio panameño, combinado con caminatas de muchas horas. Es por ello que en la última visita a la CAC, Costa Licencia y Seguro Social, se atendieron a 223 personas en consulta médica y 77 personas en atención odontológica para un total de 300 habitantes beneficiados con las prontas gestiones llevadas a cabo por el equipo profesional. Por su parte, el PANI atendió a 44 personas y se brindó información a la población de Alto Carona y Alto Guaymí y sus alrededores sobre temas importantes como la Ley de Relaciones Impropias. Asimismo, el IMAS logró la atención de 80 hogares donde se incluyeron acciones como realización de estudios socioeconómicos, actualizaciones de FIS, recepción de solicitudes específicas, seguimiento a procesos abiertos en el pasado y respuesta a inquietudes generales. Y por su parte, el MEP entregará el mobiliario para el Liceo Rural Alto Guaymí. En septiembre de este año iniciará la construcción de este centro educativo en el primer semestre del próximo año con una inversión total de 1.8 millones de dólares.